Sí, a la locación principal sí he venido a probar mi vestuario, a ver el look, cómo me van a peinar, me han quedado todo. Sí, sí he venido acá. No he grabado de madrugado, que era la parte que yo le dije a Sandra, Sandra, por favor, no me pongas ahí. Y me decían, no, que ahora no te preocupes, tú vas a grabar en otro lado. Bueno, mi personaje es Gabriela. Soy la esposa, madrastra joven de Ingrid Altamirano. Esposa de Nicolás Fantinato. Es una chica dulce, joven, muy joven. Casi el doble menos de la edad del esposo. Que está ahí en todo momento apoyándolo, ¿no? A pesar de toda esta crisis que pasa la hija de Nicolás. El día que fue a grabar me hicieron sentir como en casa, en verdad. Yo me sentí cómoda, a pesar de que estaba bien nerviosa. Aparte a Nicolás Fantinato, lo conozco hace años, se trabajó con él en la tele y en el teatro también. Y a Dani Zarfati también. Entonces le decía a Sandra, te voy a caer antipática, pero te voy a preguntar todo. Me decían, no, sí, dale, Kieran, estás muy bien, muy bien, yo cualquier cosa te digo. Yo no lo conocía, es primera vez que trabajo con él. Me habían hablado muy bien de él. Muy buena onda, muy directo. Preguntaba, Sandra, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Va por ahí? Alza más la voz, porque soy bien perfeccionista. Yo soy maricona, no sé cómo voy a ir a ver la película, porque mi amor es miedo a la película de terror. Y yo soy maricona, no sé cómo va a ir a la película. Chau.